Este es un polo educativo que los chicos transcurren su vida de aprendizaje desde el Jardín de Infantes, en el Jardín Montevijo, que nace acá, en Malvinas, Argentina, tenés el primario, tenés el secundario. Para nosotros Bécar es sumamente importante, esta zona de Bécar es muy, muy importante también. Vos te encontrás con una línea de montaje que la tarea que hacen durante todo el tiempo es para que a las familias de cada uno de los chicos, que obviamente ellos tenían una cuestión además de aprendizaje alimentaria acá en el lugar, obviamente hoy no se puede porque no están reunidas las aulas y sería totalmente al revés que estén reunidas las aulas. Ellas te explican cómo lo organizan durante la no clase y durante la pandemia. En esta circunstancia venimos a colaborar con la escuela municipal para el armado y la entrega de las bolsas de alimento. En esta escuela vienen chicos muy vulnerables que durante el año reciben una merienda reforzada. Como no están pudiendo concurrir a la escuela, desde que empezó la pandemia, cada 15 días se les entrega a las familias una bolsa con alimentos como para ayudarlos. Desde que comenzó la pandemia estamos colaborando con las familias, brindando una ayuda alimentaria. En la escuela secundaria son 311 familias que se acercan a recibir el bolsón con alimentos. En estos momentos donde falta el trabajo, donde todos estamos pasando una situación difícil, bueno, esto es un granito de arena para que pueda la gente tener un mayor beneficio y una mejor vida. Colaborando entre las dos escuelas, asistimos personal de las dos escuelas a conformar estos bolsones para poder entregar a las familias. Un día se hace para la escuela secundaria y otro día, nosotros la semana que viene, el día lunes o martes, estamos entregando a la escuela primaria, a las familias de la escuela primaria, que también somos 336 familias a las que aportamos este bolsón de alimentos. Gracias.